Día un abrazo de sesenta. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Ahora! 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 Hoy Dios rompe toda cadera, toda actadura que me la tenía. Hoy Dios rompe. Hoy lo has inventado. No es que no hayas querido. Esta es un demonio que supone que así te dice el Señor. Tú no serás más la burla de tu familia. Porque hoy Dios transforma mi mentira. De nada no es, llevando mi paz. Y hoy Dios la gracias. Día un abrazo de la vaca cada manso. Santo de mí, yo no sé. Simplemente digo lo que me hizo hoy. Hasta donde el diablo me ha querido llevar. Pero en la muerte te ha vinado, Dios mío. Y las veces que me hiciste, me voy a quitar la vida. Se acabando lima, salas. Ir la vaca de la sopa. Dios puso su ángel detrás de ti y por eso cuando tú pensaste que todo había terminado el ángel de Jehová rellegó para reprender el espíritu de muerte por eso es que estás vivo y esta vez tú sabes que te fuiste pero tú sabes que volverás levanta tu cabeza levanta tu cabeza escuchame bien lo que Dios va a ser contigo va a ser grande va a ser grande porque tú tienes descendencia de hombre y mujer de Dios no es que no hayas conocido a Dios en tu desacencia hay hombres y mujeres de Dios y el próximo hombre de Dios en tu casa vas a sentir tu próximo va a ser y con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo y más que a los hombres vas a levantarte porque si Dios no te condenó a ti no puedes condenar a nadie más porque si él te amó tú vas a amar también y con el tiempo ¿qué es lo que Dios no te condenó a ti? no te condenó a ti y con el tiempo si él te condenó a ti ¿Sabes cómo lo ves? Hoy saca con chico la palabra de la palabra y a los dientes con la cultura de los asesinos y van sobra y van a tapar a vaciar las malvas yo no sé, la gente canta con todo operado comienza a orar que estamos peleando por un papilita que estamos peleando por un papilita que se había ido por un papilita es el amor de los asesinos a pesar de que no sea la obra yo me sigo amando yo no sé la vida de la chica porque va a salvo salvo de todo de todo de todo de todo de las otras hay hasta los